Café Galería Blanco y Negro para conmemorar el 25 aniversario. Ya sabéis que previamente ha habido una mesa redonda de música, ayer se celebró la que trataba sobre la fotografía y hoy, cerrando el ciclo, como digo, está de pintura. Esta mesa lleva por título La pintura ha muerto. Y lo paradójico del título es que yo creo que todos los que estamos aquí somos pintores, ¿no? Claro, el título también pretende ser una provocación, la idea es un poco esa. Y es una provocación entre nosotros, entre los cuatro integrantes de esta mesa. Y también nos gustaría que lo fuera, una vez que pasemos a la segunda parte de la mesa redonda, entre vosotros, porque queremos que también, una vez que hayamos hablado de unas cuantas cuestiones, vosotros participéis y podáis preguntar lo que deseéis o hacer cualquier comentario que se os ocurra. Quería, antes que nada, presentarlo a los integrantes de la mesa, empezando por allí, por la derecha, Fernando de la Rosa. Fernando de la Rosa es un pintor, escultor, grabador y profesor también. Es doctor en Bellas Artes. A continuación, Guillermo Pérez Villalta, pintor y escultor también, arquitecto, artista también muy conocido, con un larguísimo recorrido. Premio Nacional de Artes Plásticas, en el 85. A continuación, Francisco de Asís López, también doctor en Bellas Artes, es artista plástico, ha formado parte, y creo que todavía, del colectivo Arte 90. Y, por último, Paco Pérez Valencia, que es también artista, pintor, museógrafo, y que actualmente dirige la Universidad Emocional. Bien, una vez dicho esto, quería primero situar un poco en los términos de esta mesa redonda. La cuestión es, o sea, nos planteamos la cuestión de si la pintura ha muerto, no como una actividad individual de alguien que la intimidad de su estudio lleva a cabo, con un poco de ritual, como siempre, como un medio, además, de autoconocimiento, sino si se está produciendo alguna clase de muerte de la pintura en lo que son los grandes foros del arte contemporáneo. Es decir, si realmente se está produciendo una reducción del espacio que ocupa la pintura en esos grandes foros, y si se produce esa reducción, si existe esa crisis, ¿por qué se debe? ¿Por qué se debe esa crisis? ¿O a qué se debe esa crisis? Estos son, más o menos, los parámetros de inicio de la charla. Y yo creo que lo más interesante sería que cada uno de ellos empezara a posicionarse. La primera cuestión sería si consideramos que la pintura, hoy por hoy, está en crisis. Podemos empezar por Fernando, si quiere. Yo creo que podría ser que podríamos hacernos la pregunta, o en lugar de la aseveración de que la pintura ha muerto, podría ser si de verdad la pintura puede morir. Porque yo no lo creo, sinceramente, que la pintura pueda morir. Porque se trata de una forma, de un medio de expresión que está presente en muchas otras cosas, además de un lienzo. Quien hace una fotografía puede estar pensando en términos pictóricos, en clave de iluminación, etc. Es decir, la pintura no es solamente una superficie rellena de colores, con materia, y cosas así. La pintura es algo más, va un poco más allá. Creo que se le ha dado muerte muchas veces, o por lo menos hay mucho interés en que se acabe con ella, de alguna forma, porque los tiempos se mueven. También se ha movido antes en ese sentido. A la pintura se le ha dado muerte en el siglo XIX, luego ya en el siglo XX. Ahora volvemos a matarla. Yo creo que no es cuestión de que vaya a morir o de que queramos matarla, sino que existe un espacio de convivencia, de coexistencia, con otro arte, y que es cierto que el momento que pasa la pintura no es el mejor, pero se debe hacer algo, o la pintura debería hacer algo. Los pintores debemos hacerlo, en suma, ¿no? Porque la pintura no va a hacer nada por sí misma, pero los pintores sí podemos hacer algo por ella. En el sentido en el que vuelva a recuperar un espacio de expresión que se le ha ido negando por antigua, precisamente, porque es un término ya un poco desfasado, es decir, pintar sobre el lienzo es algo que hoy día al artista que quiere llegar a decir algo en el arte contemporáneo no se le permite en el arte contemporáneo en el que pinta. En una ocasión, yo no quiero entrar ahora mismo en una discusión porque todos mis compañeros tienen que presentarse también, pero a mí se me ha negado un espacio expositivo porque pintaba, ¿no? Eso de coger un pincel y ponerlo sobre el color es una cosa ya como lo suficientemente antigua como para que se te rechace de cualquier sala contemporánea. No creo que sea una situación justa y que los pintores todavía tenemos mucho camino que recorrer y la pintura todavía debe recuperar un espacio que ha perdido y, por supuesto, regenerarse en el sentido de que tiene que ocupar un sitio de la modernidad, ¿no? Así que lo dejo aquí porque pienso que los demás tienen algo que decir. Bueno, yo voy a exponer lo más brevemente posible un tema que llevo más de 40 años hablando, meditando y escribiendo sobre ellos. O sea, yo realmente surjo como artista justamente en el momento en que surge el arte conceptual. Yo soy justamente de la generación de los conceptuales y entonces, pues, es un algo que lo he vivido fuertemente y entonces he desarrollado también, podemos decir, un corpus teórico muy grande sobre el tema. voy a hacer muy resumido mi esquemático si luego tenéis interés o que vosotros también puedo ampliar eso todo lo que se quiera. Primero, voy a contar un fenómeno que empieza de antiguo. hasta finales del siglo XVIII todo análisis sobre arte lo hacían los profesores artistas. Basari y todos los que escribieron las primeras teorías artísticas, las primeras cosas artísticas eran artistas, eran pintores, arquitectos, lo que fuese. A partir del siglo XVIII empieza a surgir un personaje ajeno a la práctica del arte que empieza a teorizar sobre arte. Eso empieza a evolucionar de tal modo que ya prácticamente en el siglo XX los artistas se han convertido en el salvaje que el teórico interpreta. Y entonces todo ese análisis ha sido ajeno al mundo de la praxis del arte. O sea, realmente el que habla de pintura no ha pintado nunca, no sabe lo que es la pintura, no entiende la pintura al final. Ese es el problema en que vamos desarrollando. Por otro lado, a partir del siglo XIX ocurre un hecho muy importante que es la aparición del elemento de la fotografía y más tarde la reproducción de imágenes. Entonces, el proceso que había hasta ese momento en que se veía directamente la pintura, o sea, aunque la gente no tuviese mucha idea de lo que era la pintura, veía la pintura en directo. A partir de ese momento la pintura ya no se ve en directo. O sea, el historiador del arte lo que analiza es una foto impresa de un cuadro. O sea, que está absolutamente ha pasado no sé cuántas etapas desde el proceso inicial de esa obra. Entonces, el problema es que lentamente lo que era la pintura se convierte en imagen. A partir del pop art, o sea, en ese momento ya prácticamente la pintura desaparece como tal. O sea, la pintura es una pintura absolutamente plana, lisa, reproductible. Entonces, vivimos un mundo absolutamente reproductible y de hecho la pintura ya deja de ser un elemento de útil porque lo que se ve es la imagen única y exclusivamente. Eso a partir ya del proceso final de los medios digitales, tecnológicos, ya llega a la absoluta, podemos decir, esa cosa absurdamente absurda que es el mundo virtual. El mundo virtual es el mundo que no existe. O sea, entonces, cuando tú ves un cuadro en una pantalla, o sea, eso que estás viendo no es un cuadro, es una pantalla con lucecitas que hacen sí, 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 sí y te pone una imagen, pero realmente eso no es pintura. El otro fenómeno mucho más sutil, mucho más complejo, que también voy a resumir en cuatro palabras, es un proceso lento que nace con el movimiento moderno. El movimiento moderno que es esa cosa que llevamos soportando cien años es una cosa que empieza a principio del siglo XX, hay unos inicios a finales del XIX, pero muy pocos, es el siglo XX el que marca esa historia y entonces ahí hay una historia, un concepto difícil de explicar en pocas palabras, pero voy a dejar esquematizado. O sea, el movimiento moderno fundamentalmente es un movimiento, como podría decir, protestante, judeo-protestante, o sea, es la cultura nórdica que el mundo judeo-protestante es iconoclasta. O sea, realmente, por ejemplo, cuando llega el cabirismo en el siglo XVI a Holanda, lo primero que hacen es destruir las iglesias, encarrarlas. Esas iglesias blancas que hay ciertos interioristas holandeses de esa época pintan, son iglesias encaladas, que han encalado todas las imágenes que tiran las paredes porque todas las iglesias estaban encaladas. Ese proceso se va adentrando en estos teóricos del arte contemporáneo y llega un momento en que realmente la eliminación de la iconografía, de las imágenes simbólicas que es fundamental del mundo católico, del mundo mediterráneo, desaparece. O sea, en este momento estamos ante la, podemos decir, es que se me van los nombres de las cosas ante la situación autoritaria, no me viene ahora la palabra exacta, de esa especie de situación iconoclasta. O sea, realmente, el protestante, el judeo protestante, odia las imágenes simbólicas, odia lo que significa la cultura católica, que fundamentalmente todos aquí somos de la cultura católica y estamos acostumbrados a ver imágenes que simbolizan, pues esta es la Verónica, esa es, yo que sé, la Virgen de no sé qué, todas esas cosas y son símbolos, estamos hartos de ver, la fe es una señora con un cálice en la mano, la caridad es una señora con niños que se están chupando la teta y cosas de esas. Estamos hartos de ver eso y ellos no. O sea, entonces, todo ese proceso ha hecho también de que no solo desaparezca lo que es el concepto de la pintura, sino el concepto del valor iconológico de la pintura. O sea, en este momento lo que priva es una especie de fotocopia pinchada a la pared que es la antítesis de ese proceso, podemos decir, embriagador que tiene las imágenes y sobre todo la pintura. O sea, la pintura tiene un proceso que jamás, jamás podrá ser reproducido con máquina, que es esa cosa que consiste en que fundamentalmente la pintura no llega a definirse de todo. O sea, que tú de pronto tienes que estar allí como diciendo a ver qué es esto, ¿me entiendes? Porque no es una cosa delineada. Bueno, ya he planteado un poco esta cosa y paso a otro, pero que fundamentalmente el problema de este que estamos hablando de la muerte de la pintura es un proceso nacido dentro del movimiento moderno, de los teóricos del movimiento moderno, que sabemos perfectamente en este momento quiénes son. Hay una serie de críticos que yo desgraciadamente cada vez tengo menos memoria y no me acuerdo de los nombres, pero te lo podía decir y señalar sus libros y sus libros fundamentales de dónde nace eso. Y en España también tenemos acólitos de esas cosas, porque desde Simón Marchand que en su momento escribió ese arte de concepto no sé cuánto y que empieza a destruir todo este concepto, es un proceso que hemos vivido y entonces es un proceso de teóricos que en su vida han tenido el menor conocimiento de una cosa fundamental que es el placer y la belleza. Es una cosa el movimiento moderno como buen movimiento calvinista eso odia el placer o sea le teme al placer y sobre todo la belleza que es fundamentalmente placer ha desaparecido y entonces pues lo que quieren pues entonces una cosa que pueda ser analizada multiplicada al infinito por las técnicas etcétera etcétera y sobre todo algo que no produzca la menor perturbación placentera en el público y entonces pues como lo que pretenden hacer ahora fundamentalmente todo esto es teórico es un arte popular o sea todo esto conceptual eso lo que pretenden hacer es hacer un arte popular o sea llenar los museos de gente que van a ver allí las 20.000 tonterías que ponen allí y esas cosas y eso fundamental ese es el problema es una situación dictatorial del movimiento moderno y punto porque es que resulta como acabas de decir aquí la pintura jamás puede morir por una sencilla y exacta razón porque la pintura es el medio más simple e idóneo que existe para transmitir tus ideas a la realidad y punto o sea no hay ni máquina ni enchufe no importa que se te vaya la luz no importa que de pronto no tengas líneas da exactamente igual tus ideas quedan allí reflejadas de una manera perfecta o sea un lápiz y un papel es la cosa más maravillosa del mundo porque puedes hacer lo que quieras con una cosa un lápiz y un papel punto y luego ya vienen colorines y eso es la pintura estamos aquí hablando no solo de la pintura sino de una manera de plantearse el hecho del pensamiento artístico y corto porque no puedo pasar ¿Tracico? Bueno yo en fin comparto con Guillermo la idea de que el dibujo pues no va a desaparecer y la pintura bueno pues eso es un medio muy directo que conecta con nuestra mente es una manera mental ¿no? como dice Leonardo pero el problema es si la pintura pues corresponde a los momentos actuales yo en fin para simplificar el tema me gustaría desarrollar un esquemita que bueno recientemente va a salir publicado en la editorial Taedro en un pequeño ensayo entonces bueno pues ya Rosalind Kraut en pasaje de la escultura contemporánea esa es una esa es una la vanguardia la mitología los mitos de la vanguardia moderna bueno pues ya hablaba ella de lo que es el campo expansivo luego José Librea también desarrolló el campo expansivo a los años 90 entonces yo desarrollo una esquemita que es motivada quiero decir que vamos a definir lo que es el campo el campo estaría formado por ejemplo por el objeto el objeto el artista y la obra de arte que se convierte en un símbolo pero por otra parte tenemos otro eje vertical perpendicular estaría formado por la cultura la sociedad y la idea la idea por ejemplo en el arte conceptual desde tiempos que no recordamos pues el hombre ha representado la realidad los objetos o sea hasta el siglo XIX los pintores pues se han preocupado por representar este vaso como decía Argen en aprender en los estímulos perceptuales la sustancia que hay esa era la idea porque en el fondo Argen es un neoplatónico y que esa ha sido digamos la preocupación de los artistas hasta la modernidad hasta allá que viene la vanguardia histórica entonces la vanguardia histórica los artistas se preocupan en vez de representar este vaso bueno ¿por qué tengo que representarlo así? ya que la realidad es múltiple compleja incluso cantan cambiante suceden muchos avances tecnológicos la radio la teoría de la relatividad los viajes transatlánticos en fin las revistas ilustradas en fin una cantidad de modo que el sujeto ya no es capaz el artista ya no es capaz de representar esta realidad se ve incapaz porque es es cambiante es dialéctica como decía Virilio entonces se preocupa por un mundo introspectivo digamos que desde la vanguardia histórica a la vanguardia hasta la crisis de la modernidad el artista se va a buscar se va a interesar por ese mundo introspectivo salvo excepciones ¿no? lógicamente Marcel Duchamp y los artistas y el dadaísmo pues van por otros derroteros o sea que no hay normas ¿no? en arte nunca hay una norma fija y estable siempre digamos que hay elementos transgresores a lo tópico como le gustan a los somióticos ¿no? entonces ¿qué pasa en la posmodernidad? bueno se revisan se revisan todos los principios de la modernidad ¿cuáles son esos principios de la modernidad? por ejemplo que la realidad está ahí y es inmutable que existe una belleza eterna que existe una belleza eterna que no depende de la cultura o sea los universales transhistóricos como llama Rosalind Krauss Hal Foster Douglas Crane en fin no solamente sino o sea esos universales que superan la historia digamos que la belleza es aquí bella y en Pekín y en África pero resulta que cuando yo me acerco a un símbolo africano pues yo no veo esa belleza la ve el africano pero yo no cuando yo he hablado con mi hijo que le gusta mucho la cultura africana pues yo me di cuenta que soy neófito que no tengo ni idea de la estética africana porque yo veo unas cosas y él ve otras y lo mismo le pasaban a los cubistas Picasso y Matisse eran amantes de la antropología y de la cultura bueno de la antropología pero sí los de los símbolos africanos entonces la belleza ya no es eterna depende de la cultura Vygotsky y toda la psicología del lenguaje Mili, Bolochinov etcétera etcétera por otra parte la historia ya no es lineal o sea ese concepto de que la historia avanza y progresa no Foucault ya decía que la historia es una justaposición de elementos y ahí tenemos a Vigwarbu que ya plantaba lo mismo o artistas como por ejemplo Malevich Malevich aparte de esa lastración a mí me interesan mucho esos mapas de conceptos que él hacía donde yo ponía ideas que yo también lo hago en mis clases recordando a Malevich entonces hay una justaposición de elementos la historia es una justaposición de momentos por otra parte en la posmodernidad pues desaparece el mito del genio creativo ya hoy en día cualquier bienal pues eso de que existe un mito si yo soy un creador de quien me da a mí esa capacidad de crear la capacidad creativa surge del contexto surge desde la cultura surge del dominio de los códigos entonces pues ya eso la psicología cognitiva ha desarrollado grandes estudios en Marín por ejemplo aquí en España pues ha demostrado bueno pues que el dominio de los códigos pues un individuo que domina los códigos es capaz de romper código o ampliar código bien por lo tanto en la posmodernidad pues que surgen otras otras cuestiones aparte de que se caen esos principios pues surgen otras cuestiones y dicen los artistas bueno vamos a ver qué pasa con el sujeto las vicisitudes del sujeto qué pasa con el otro cultural qué pasa con el otro masculino qué pasa con 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 las cuestiones por ejemplo de la red claro qué pasa en la posmodernidad pues que hay una crisis del del sujeto introspectivo hay una crisis el sujeto introspectivo ya se pierde la identidad en la red hoy en día estamos en la red como ha dicho Guillermo pues las obras se reproducen Pérez Villalta Pérez Villalta este artista David Jorni pues hizo un libro muy bonito donde él trabaja con las imágenes y cómo se reproducen Smithson por ejemplo en la Spiral Yeti también trabaja como una obra de arte puede ser reproducida a través de fotografía o vista pues a través de un monitor de televisión o sea que la realidad se ha multiplicado ya no se puede hablar de una realidad ya se puede hablar de lo real de la realidad se puede hablar de la surrealidad desde el punto de vista lacaniano desde el punto de vista cognitivo o sea la realidad es múltiple entonces lógicamente ahora en este campo tan complejo que ya no se puede abarcar desde el punto de vista histórico ni antropológico ni psicológico ni semiótico sino que ahora se trabaja en equipo para abordar esta realidad tan compleja pues entonces la pintura que puede aportar se han dado soluciones aquí en España ha habido algunas soluciones por ejemplo se ha hablado de la bulimia de la anorexia dos recursos retóricos como estamos en la cultura del espectáculo esa cultura que de Boer ya nos hablaba los situacionistas pues se habla de la posibilidad de quitar ya que vivimos la cultura de la abundancia del espectáculo pues vamos a quitar la pintura puede sustraer eliminar elementos para dejarlo en lo mínimo para ver donde no hay para mirar oblicuamente esa realidad también habría otra posibilidad la bulimia vamos a dar abundancia vamos a dar más de lo que puede ver el ojo ¿para qué? para saturar es como cuando si un niño quiere caramelo damos muchos caramelos ¿para qué no coma más caramelos? si tú quieres caramelo toma caramelo un kilo de caramelo un papá ya no quiero más caramelo bueno pues esos dos recursos se han dado también se han dado otras posibilidades ¿podría la pintura subsistir a través de la alegoría de Oula Screen en un ensayo muy bonito nos plantea que la alegoría es una posibilidad de que la pintura retome la historia pero claro ha sido criticada por ejemplo por Hal Foster Hal Foster plantea que mirar la historia desde un punto de vista alegórico es mirarla con añoranza con añoranza entonces también lo hace Ana María Guas en un libro reciente que ha publicado Ana María Guas dice bueno esa añoranza no nos lleva bien si hacemos caso a Foucault hay que mirar a la historia para aprender en el presente pero no con añoranza sino para aprender de los errores recometidos para ver qué podemos hacer entonces ahí está el debate de la pintura ¿qué puede hacer la pintura hoy en día para no perder el carro? porque es cierto es cierto y es una realidad que en las documentales de Kassel no está que en muchas viales no aparece precisamente porque se basa en el valor del objeto ahora mismo ya no estamos en la economía de la precariedad ya estamos en una economía distinta en una economía de abundancia en la cual el sujeto se ha convertido en actor el espectador ya es actor y eso partió del minimalismo o sea la gente hoy en día es productora y al mismo tiempo espectadora de su obra en internet y eso es lo que está pasando en la red entonces ¿qué pueden hacer los artistas desde la pintura para subvertir la manera homogénea de ver la realidad que se está planteando? ahí está el tema y yo creo que ahí está el punto donde los artistas pueden hacer algo bueno yo que he prometido con mucha facilidad que mi intervención no sería aburrida porque sí cada vez que hablamos muchas veces de arte hay como una sensación en el ambiente de al final estamos hablando de posiciones individuales de posiciones que pueden estar comprometidas con un estilo de vida personal pero la verdad es que tal como yo concibo la pintura es algo apasionante y es algo que vivo desde que me levanto hasta que me acuesto pinte o no pinte por tanto mi compromiso con las personas a las que les he dicho yo no seré aburrido es simplemente ser y limitarme a trasladar mi posición como actor dentro de la plástica y de la práctica de la pintura no digo que mis compañeros sean aburridos perdonadme pero lo que trato de decir de alguna manera es que pido perdón porque voy a hablar de una posición extremadamente individual es así como yo concibo la pintura sin esperar que mi trabajo pueda gustar aunque lo desearía y me encantaría sin esperar que este trabajo sirva para algo es una cuestión de placer y esta es una decisión que tomé a lo largo de la vida que he tenido no decidí un día ser pintor pero cuando me di cuenta ya era pintor y pensé que no podría dedicarme a otra cosa que no sabría hacer otra cosa yo me gustaría empezar por mi final ese final que a lo mejor uno desea que le ocurra alguna vez en la vida bueno antes de nada debería dar las gracias también a los que me han invitado a estar aquí porque me parece apasionante y a estas instalaciones que son extraordinarias para poder compartir todo lo que voy a decir me gustaría empezar por mi final y es acojonante esta palabra la tengo que decir tal cual la escuché por primera vez siendo alumno de Bellas Artes de primer curso o de principios de segundo curso a uno de los que eran mis mejores amigos en la facultad se la escuché mirando un escaparate mirando un póster de Javier de Juan uno de los artistas de la movida de Madrid y le salió del corazón fue una especie de exhalación es acojonante y aquello me pareció maravilloso yo la escuché y pensé que daría mi vida entera tenía 19 o 18 años porque alguna vez una sola vez a alguien se le pudiera escapar algo así de algo que yo hubiera podido hacer una sola vez daría lo que fuera por una carrera una trayectoria toda la ilusión volcada en esa palabra y esto se lo comenté a mis padres porque me pareció maravilloso yo volví enamorado cautivado de esa palabra de todo lo que significaba mi madre que me quiere muchísimo cada vez que yo le decía algo de la facultad siempre me decía uy Paco esto es acojonante pero yo le decía mamá no es así yo quiero que esto salga del alma y que sea no por alguien que me quiere que es innegable yo quiero que esto se le escape a alguien que no me conozca yo tengo que decir que he vivido y yo creo que todos los que estamos aquí por eso la pintura no puede morir porque la pintura pertenece al alma de cada uno y a pesar de que las películas de ciencia ficción no tengan nunca un cuadro o una escultura y todo sea virtual y parece que el futuro que nos espera es sin arte siempre habrá personas que tendrán que expresarse del modo más honesto y sincero para consigo mismo como lo hace un niño eso es pintar o crear había un coleccionista en Sevilla yo estudié Bellas Artes en Sevilla soy de Sanlúcar de Barrameda pero bueno me creé allí que había comprado obras de muchos de los artistas jóvenes de los años 80 donde yo empecé a trabajar en una de las galerías de Sevilla y me lo presentaron vino a mi primera exposición incluso el tío pues quiso comprar una pieza cosa que no se consiguió porque ya estaba vendida eso era cuando ocurría antes este tipo de cosas ya estas posibilidades no se dan porque casi siempre hay carta blanca para cualquier comprador el caso es que este señor me dijo un día ese acojonante y yo no me había enterado ahora cuando hago balance de mi vida creo que todo esto ha merecido la pena por una experiencia como esta lo bonito es que esto sucede muchas veces y con otras muchas personas lamentablemente no estamos atentos al mundo yo creo que si estuviéramos atentos a la gente que nos rodea ese ese acojonante se repite constantemente en mi caso me siento como una especie de trapecista sin red no me importa porque siempre sé que va a pasar algo bueno porque ya tuve la constancia de este hecho con este señor al que no quiero mencionar porque aquí hay personas que para mí son referentes y es que estoy seguro que lo deben de conocer de ese entorno de la cultura sevillana lo llamaré G el nombre de su inicial este señor recuerdo que habiéndome comprado algunas cosas un día me llamó a San Lucas para decirme que iba a hacer un negocio en Jerez de la Frontera y que quería visitar mi estudio conocerlo comprarme un cuadro e invitarme a comer en bigote con 21 años que yo tenía entonces estas tres posibilidades eran mastodónticas era que alguien que ya viene a verme viene a comprarme un cuadro y además me lo garantiza casi por anticipado y además todo se va a rematar en bigote que es un súper restaurante en bajo guía digo este día no puede ser malo aquel día me dediqué a preparar el estudio para que pareciera lo que yo quería que pareciera es decir hice que pareciera natural sin ser natural sin saberlo ya estaba actuando incluso como un montador de exposiciones de mi propio trabajo hacía algo así como de museógrafo de cámara hice que algunas piezas que nunca estaban colocadas salieran a la pared que más me gustaba abrí algunas puertas y cerré otras de manera que cuando mi amigo apareciera por una de estas puertas yo abriese y él se encontrase con ese flash divino y con esa sorpresa maravillosa entonces hice que todo pareciera bello como yo lo deseaba para que aquello fuera un constante recorrido y que fuera un shock y que aquello fuera una consumación de la venta bonita saqué cosas insospechadas y entre todas las piezas había una que ya estaba colgada en lo alto del tintel de una puerta una pieza que yo había pintado meses antes y había leído yo era joven como he dicho y entonces me gustó aquel comentario que hizo Miquel Barceló en una revista del país semanal que decía que la mejor colección de un artista podría ser aquella que reservase el propio artista de sí mismo de momentos muy puntuales yo era joven todo eso me gustó me pareció fascinante y aquel cuadro decidí guardármelo y lo colgué en un sitio además inaccesible al que tenía que subirme con varias escaleras una casa vieja alta bueno pues este señor llegó vio la colección de cosas que yo tenía preparada así como estando casi de forma natural los cuadros apoyados donde yo quería iba abriendo puertas conforme yo iba ganando seguridad y territorio él me iba preguntando la química iba funcionando muy bien hasta que llegamos a este cuadro entonces G se paró a mirarlo y empezó a preguntar más de la cuenta esto es innegable y todo el que pinta lo sabe basta y además basta con decirlo un coleccionista es que ese cuadro lo quiero para mí y se acabó ya no había otro cuadro dentro del estudio que le gustara yo trataba de llevármelo para el interior de otra habitación y me decía y este cuadro supone el inicio de una serie y yo decía Dios mío es el cuadro que le va a gustar y es el que yo no quiero vender bueno recuerdo que aquel día me dijo un comentario que yo después trabajando para una colección de arte en la que estuve 17 años vinculado en una caja de ahorro he usado con posterioridad en la compra de muchas de las piezas en arco y en ferias de arte me dijo el dinero está escuchando la conversación esas cosas ya digo que cuando uno es joven yo vi aquellos billetes de 5.000 pesetas puestos en el bolsillo y yo decía ostras este es el momento me preguntó por el precio le dije que era un cuadro de 175.000 pesetas del momento pero que no quería venderlo fuimos a comer a bigote toda la conversación de la comida estuvo solo en torno al cuadro al que él siempre se refería como mi cuadro entonces mi cuadro y yo le decía que no te lo voy a vender es que yo he decidido quedármelo es que bueno pues esta historia se alargó 7 años en 7 años se hizo muy amigo mío y de mi entorno de la familia compró muchas cosas de mi trabajo yo ya había hecho muchas cosas había ido al mundo de la esteración yo ya no pintaba figuración y aquel cuadro ya no estaba ni colgado estaba metido en un almacén y ahora un poco de punto no torero ya no era cuestión de venderlo pero cada vez que me encontraba con G por la calle cada vez siempre me preguntaba como inicio de una conversación hombre Paco y mi cuadro y yo siempre tenía que decir no hombre no es tu cuadro y eso que había comprado otras muchas cosas bueno pues un día sin saber ni cómo ni por qué me preguntó por su cuadro y pensé en ese instante dios cuántas veces me tendrán que decir es acojonante cuando un señor que lleva 7 años permaneciendo con la misma pregunta entonces le dije esto es como los dibujitos de Oliver y Benji lo digo para los jovencitos esto que en 20 minutos de dibujito se lleva el tío tengo que marcar y se lleva 10 minutos el tío pensando tengo que marcar yo en 10 minutos vi mi vida entera y dije este cuadro solo puede ser para G y le dije te lo traigo desde San Lucas y a G se le cayó un poco el párpado hizo así se quedó un poco conmocionado y me dijo algo así como es que no tengo liquidez ahora y digo no no este cuadro te lo he estado guardando sin querer yo no lo sabía pero este cuadro va a volver a tu casa y cuando tú tengas la oportunidad te lo venderé al precio que dije en su momento aunque en estos 7 años yo ya había hecho un recorrido en el mercado y vendía otros precios bueno este no es el acojonante el acojonante fue que este señor estando yo en la caja 3-4 años más tarde vino a consultar la compra de una pieza para una subasta lo vi extremadamente delgado muy verde de piel y me dijo que se trataba de un cáncer que se estaba curando y que no pensaba morirse venía a comprar un cuadro de Ramón Gaya que costaba en la subasta 35.000 euros un tío que va a comprar un cuadro de 35.000 euros se aferra a la vida porque la ama poderosamente y quería que yo le ayudase en el tema de la puja y fui de viaje y a los 15 días de vuelta programamos por la empresa de subasta cuál iba a ser la salida y llamé a su casa y me atendió una mujer este señor vivía con un hermano no estaba casado entonces me sorprendió y cuando dije que yo era Paco Pérez Valencia la mujer pegó un grito y llamó a otra mujer que vino corriendo escuché los pasos se aceleró me dijo que había fallecido dos días antes y yo no supe muy bien reaccionar creo que le dije algo así como me dijo que no pensaba morirse y me dijo ya pero ha sucedido en el transcurso de la conversación me dijo que me conocían porque un día antes de fallecer tratando porque había una herramienta dentro de la caja de ahorros para condonar un crédito a cambio de entregar patrimonio de arte a la colección que la colección suya es una colección donde había piezas de Guillermo Pérez Villalta donde había piezas de Gordillo y de Carmel Azón una colección vasta amplia con mucha gente joven pues que se tratara de tasar para que pudiera llegar a la colección de la caja de ahorros a cargo de la condonación se llamaba dación en pago esta operación que al final no hizo falta salvo la pequeña colección que él seguía guardando en un pisito que tenía en Marbella una colección que jamás deseó que se tocara y tu cuadro Paco está en el cabecero de su cama esta es mi historia para poder decir de alguna manera que yo yo nunca pensé que este trabajo fuera doloroso nunca pensé que este trabajo fuera malquerido por los demás nunca pensé que este trabajo diera hambre y demasiada soledad nunca pensé que volver todos los días al estudio con la pasión de un niño volver con el cansancio de un viejo nunca pensé que todo esto fuera tan demoledor y si lo hubiera pensado con una historia como la que os he contado que he vivido volvería a aceptar mi vida como creador si todo esto merece la pena es porque ocurren historias como esta constantemente yo esto se lo conté a mis padres y mi madre lloraba muchísimo el día que se lo conté y es que yo creo que la pintura si no se vive de una manera verdadera y honesta eso de hablar de verdad en el mundo del arte y de la creación suena un poco extraño pero no se puede vivir de otra manera si yo tengo 43 años y llevo levantándome todos los días muy temprano llegando al estudio como si fuera mi primer día y me lo fueran a arrebatar por la tarde el miedo y el pánico a que todo se acabe al instante me hace estar continuamente haciendo cosas si no puedo pintar dibujo si no puedo dibujar escribo si no puedo escribir sueño o pienso pero pintar no es otra cosa que pensar de un modo distinto y esto es algo por lo que me he sentido siempre muy privilegiado ahora tengo un niño de nueve años y trato solamente de recordarle de que el mundo se parece más a como él lo ve a como lo vemos los mayores así que pintar no es más que esto vivir como si no fuera la vida en ello bien parece claro parece evidente que esta reducción de la pintura a la que nos referíamos en un principio tiene que ver también con el hecho de que ahora se busca un tipo de arte que tenga un contenido un contenido además que sea redactable un contenido que sea cifrable y eso quizás unido también al hecho de que hay una cierta repulsión por la belleza puede contribuir a que la pintura haya perdido espacio yo me gustaría que reflexionarais vosotros aunque ya habéis dado pinceladas sobre eso sobre lo que consideráis que es el contenido del arte o sea cuál es el contenido del arte y si la belleza en sí misma no puede resultar como contenido de la pintura o ser propiamente el lenguaje de la pintura o el objetivo de la pintura si la belleza en sí mismo es algo más que lo bonito si la belleza en sí mismo es contenido también me gustaría que el que quiera de vosotros opine bueno pues yo hay una cuestión que has hablado de la idea de contenido eso yo creo que es uno de los grandes males del presente el arte con contenido o sea es una auténtica y verdadera aberración o sea el arte con ideología es vamos toda la vida o sea los artistas en occidente desde el renacimiento estamos intentando liberarnos de la iglesia y del poder para poder hacer una maravilla ¿me entiendes? que o sea una Madonna de Rafael no es una virgen es un cuadro maravilloso ¿me entiendes? pues esa cosa pues por fin de pronto cuando ya por fin nos habíamos logrado quitar ahora llegan los teóricos y entonces nos obligan a hacer arte con contenido ¡ay Dios mío! ¿dónde hemos llegado? o sea entonces ¿cómo son las exposiciones ahora? los títulos la mujer y el arte femenino en no sé cuántos el tercer mundo y no sé cuántos ¿pero qué es eso? ¿me entiendes? eso es sociología ha sido toda la vida sociología y el arte una de las cosas más maravillosas que tiene el arte es que no sirve absolutamente para nada práctico o sea eso es lo esencial para mí del arte que no sirve para nada práctico o sea el arte está hecho por lo que tú dices cuando decías antes para decir ¡cojones! o sea el arte está para ¡ah! y eso es lo que realmente del arte contemporáneo nos logra o sea vamos yo creo que yo soy un investigador de arte además y además no pongo ningún criterio o sea yo veo todo ¿no? o sea yo pienso que en los últimos 20 años o 30 años vamos a poner más si ha habido una obra de arte contemporáneo que haya dicho yo ¡ah! pues yo creo que la única que he visto me acuerdo que fue en Basilea una exposición de Jane Turrell en que hay una instalación que es la cosa más acojonante que he visto yo pero eso era pura y absoluta y total belleza no servía para nada no había la menor ideología y una de las cosas más terroríficas que hay en todo es la ideología es el concepto de creer que una cosa es verdadera o sea yo creo que uno de los grandes esfuerzos que tenía que hacer la humanidad en este momento es hacer escéptico activo o sea el escéptico siempre parece una persona como que pasa de todo no, no, no o sea yo no me creo nada de lo que usted está diciendo pero me gusta ¿me entiendes? esa es la historia o sea yo en este momento puedo decir que o sea yo soy religiosamente ateo pero me encanta una iglesia como un tonto o sea pues ese tipo de cosa yo creo que será muy interesante en este momento para quitar esas exposiciones ideológicas o sea que son verdaderamente aberrantes o sea absolutamente aberrantes y lo que quiero es alguien que de pronto me haga decir ¡ah! o sea yo estoy esperando algo pues no sé como diría yo algo que sustituya que te digo yo la gran sala del palacio Valverini en Roma de Cortona que tú llevas allí y dices ¡oh! o sea pero dice ¿quién ha podido hacer esto? pues que ahí vamos en el arte de los últimos años que digo es que todavía no he visto nada o sea lo único que he visto son cosas como brutales o sea de pronto el Damián Gil dice como que en millones puede hacer una escultura de 8 metros de altura de una maquetita de esas que hay biológicas de los estómagos y esas cosas pero eso no es acojonante o sea ¿me entiendes? eso es una tontería ¿me entiendes? pues lo que quiero es algo que de pronto me diga ¡eso! o sea eso y sobre todo hay que buscar el concepto de belleza es que hay un problema el concepto de belleza es tan absolutamente trascendente o sea de belleza a placer que yo tengo los dos conceptos unidos es una cosa tan absolutamente trascendente que no se atreven a meter el dedito en el asunto porque es que les da miedo les rompe todo o sea porque una de las cosas que está la belleza que está por encima de cualquier ideología de cualquier teoría de cualquier cosa es como decir ¡ah! y te quedas sin decir palabra exactamente no puedes expresar lo que aquello te da ¿no? y yo creo que realmente para una persona que te digo yo que soy materialista o sea el concepto de belleza en este momento para mí es un problema de pensamiento fundamental o sea estoy diciendo ¿por qué? y además es una cosa que en un texto que escribí que empezaba el primer capítulo era la beba de pronto el primer síntoma de vida o sea el primer síntoma de vida orgánica lo que hace es tender hacia el lugar donde está mejor es el primer concepto podemos decir primario de belleza para hacer y es algo que si hemos evolucionado se supone que mucho pues tendríamos que tener ahora una tendencia a ir a aquel lugar donde estamos mejor que además nos ha ¿me entiendes? y nos llena de eso y entonces el problema de que todas estas cosas yo me quedo absolutamente frío o sea yo la última vez que fui la documenta dije ya no vuelvo más aquí aquí no hay nada que me interese o sea y entonces ese es uno de los problemas que yo veo vamos en este momento ¿de dónde? ¿qué había que reformar? pues de pronto desaparecerán las ideologías vamos a ver o sea usted es artista o vamos a ser artista ya no es artista como decía Joseph Boyce cualquier persona puede ser artista mentira o sea ser artista es una entrega absoluta y total entrega absoluta y total o sea que vamos que es que te va la vida de ello o sea y entonces usted que porque se le ha ocurrido un domingo por la tarde aburrido una cosa que no es artista o sea eso no es arte o sea y además hay que señalarlo eso no es arte pero lo explica muy bien ¿verdad? Guillermo que a veces se explica muy bien porque los tochos que hay que leerse para entender es que los tochos no dicen absolutamente nada pues el sentido que se le quiere dar o imparte pues entonces lo que hay que decir eso es una tontería eso es una tontería porque yo es que me he tragado muchos ladrillos o sea yo he habido muchos ladrillos hasta que llegó un momento que dije se acabaron ladrillos o sea se acabó y me ha pasado una cosa estaba hablando aquí has hablado tú hace un momento de la idea de la nostalgia como una especie de cosa negativa ¿no? una especie de problema ¿no? la nostalgia de pues yo pienso en este momento es que yo tengo únicamente nostalgia o sea absoluta y total y pienso que no es nada negativo o sea yo en este momento o sea alguien le he contado esta mañana que mis últimas emociones estéticas han sido Bateau y Chardin o sea no ha sido un artista contemporáneo de pronto allí he encontrado algo que en ese momento me hacía así o sea y entonces no es nada no hay ni una motita de nostalgia o sea ni una cosa y vamos publiqué hace dos años un libro sobre el rococo porque resulta que cuando yo de pronto tú te quitas las ideologías te las quitas de cabeza de todo lo que te han contado todas las mentiras que te han contado y empiezas a ver las cosas directamente sin filtro sin velos que te lo pidas sin velos teóricos empiezas a ver cosas y de pronto descubrí cuando me he quitado velos que lo único que he hecho ha sido quitarme velos es que de pronto el rococo esa cosa denigrada kitsch no sé cuánto es una de las cosas más bellas que hay en el mundo o sea de pronto descubrí que el arte de finales del XVIII que aparte me parece la época más interesante que ha habido la humanidad la ilustración todo ese momento es uno de los momentos más así o sea una especie de pequeña gabinete rococo es una obra de arte eso sí que es una instalación generalmente o sea desde el suelo hasta el techo hasta la silla todo es absolutamente increíblemente hermoso y pues que me hagan que me lo hagan o sea que lo hagan ahora que lo hagan o sea eso es lo que quiero que me lo hagan son incapaces es que hay que tener el convencimiento de que el movimiento moderno ha hecho que desgenere el concepto del arte a una cosa absolutamente mema o sea mema o sea y fea fea muy fea o sea hay dos o tres cosas que se pueden salvar pero el resto es muy malo o sea horrendamente malo o sea y entonces pues hay que decirlo o sea decir es que es malo hay una cosa además que yo no defiendo la pintura o sea así como esas cosas yo no vengo aquí de hacer de la pintura por una de las cosas que yo nunca me he considerado pintor o sea yo he terminado pintando porque no me he quedado otro remedio o sea yo siempre cuando he hecho varias exposiciones que han estado itinerando por toda España que se llama Pidimo Pérez Yerta Artífice yo soy artífice hago artificios cosas artificiales o sea cosas inventadas cosas de esas y la pintura es que cuando yo resulta que de pronto pues cuando yo tenía veintitantos años y de entonces estaba imaginando toda una posibilidad de diseño y de arte nuevo de esas cosas pues el mundo empresarial ya de español como si te he visto no me acuerdo entonces de pronto ¿qué llega? pues llegan los de alquimia estoy hablando principios de los 80 y finales de los 70 llega alquimia mil años y se los producen todos los famosos y las cosas de alquimia eran absolutamente una tontería comparada con las cosas que estaba diseñando un grupo de artistas de aquí pues eso ha pasado todo si yo me hubiesen dejado desarrollar mi arte pues seguramente hubiese pintado muy poquito pero como no me dejaron pues hay una cosa que es que como mi pensamiento no para pues entonces me puse a pintar pero no es una cuestión por eso te digo que la pintura de una de las cosas que tiene es que porque no te queda otro remedio o sea de a veces de hacer las cosas que pintar o sea o dibujar o esas cosas que yo cada día lo que más me gusta verdaderamente es el dibujo pero como el dibujo la gente no lo aprecia pero vamos el problema es que hay que vivir de esto también todas las cosas que si yo fuese rico no sé como que te digo como Degas que era riquísimo y entonces pintaba lo que quería pues a mí me hubiese encantado ser riquísimo y haber hecho lo que me diera la gana como tú un autrec un poco menos así pero vamos Degas un poco más pobre pero bueno pero esas cosas no de pronto decir pues mira vamos a ver yo quiero hacer y entonces se hace se nombra mucho hoy día también el cuento aquel de Andersen del traje del emperador se comenta muchísimo últimamente eso de que el arte de hoy es para personas muy inteligentes muy preparadas porque el hecho de que pase por nosotros delante el rey del nudo pues yo me acuerdo eso eso lo dije yo en una mesa redonda que se hizo la galería de Fernando Vijandre en el año ochenta y cuatro me parece que fue la galería y entonces me acuerdo que yo me decía el emperador dije el rey va desnudo el rey va desnudo y entonces Borja Casani no sé si sabéis el dueño de la galería muy arte pero entonces era dueño de la luna de Madrid y luego fue el paseante y una serie de revistas que hubo pues resulta que sacó al siguiente semana una camiseta que ponía el rey va desnudo o sea que yo podía haber cobrado yo los copyrights podía haberte lo adjudicado que te digo que es una cosa que se lleva diciendo ya tanto tiempo y una serie de cosas que es tremendo vamos voy a callar porque si no hubiera yo creo que hay que decirlo también el único que vive de la pintura los demás ninguno de nosotros vive de hombre yo he tenido la suerte vamos esperemos porque cada vez como está la cosa que tenemos que hacer para el pino porque hoy día es difícil con la pintura ya yo creo que va a ser yo las primeras las primeras exposiciones las podemos decir las cinco primeras exposiciones individuales que hice yo yo no vendría absolutamente nada y yo como lo hacía porque me divertía por mi bien pero de pronto llegó una exposición que me acuerdo que fue la Galería de Guadres que no se sabe por bebé lo vendí todo y de hecho la Galería de Guadres estuvo viviendo mis rentas durante un año y entonces a partir de ese momento pues vendí o sea hay una cosa muy tonta muy tonta dentro del mundo del arte pero es fundamental que una gran parte de tu existencia en el mundo del arte consiste en la fama y entonces yo después de ahí tuve una serie de cosas me dieron el premio nacional cuando era muy joven y una serie de rollos que me ocurrió y he podido pues afortunadamente vivir sin el menor esfuerzo haciendo exactamente lo que me daba la real gana porque una de las cosas que he hecho yo es que no hay cosa que más odie que el estilo mira es una cosa que es que es que este artista tiene este estilo pues Dios mío que malo es como Saura todo el día con el mismo pues yo he hecho lo que me ha dado la gana o sea ahora pinto así ahora pinto asado y además hay otras cosas también que hay que has hablado mucho tú has hablado del realismo una de las cosas que más he detestado yo en el mundo es el realismo es una cosa que no la soporto para qué vas a hacer lo que ya existe o sea es una cosa que siempre me planteo yo cuando pinto un vaso me lo invento y jamás se me ocurre comprar ese vaso ya existe y entonces oye a ver si le pongo así un piececito que haga así y luego el bordecito puede ir ondulado pues así eso pero que el realismo es una cosa que nunca lo he entendido del arte yo siempre he dicho que Caravaggio fue uno de los vamos de los que hizo de que el arte fuese dirigiéndose hacia un camino en que no me interesaba y en este momento pues el arte va dirigido a un camino que no me interesa en lo absoluto o sea yo tengo clarísimo que no es que yo esté en otra posición así en contra que hay mucha gente que piensa como yo que pues también estamos a lo mejor nosotros somos la vanguardia en este momento evidentemente yo considero que en este momento yo soy la vanguardia no son esos que están haciendo los que la documenta de Cáser y esas cosas yo lo encuentro eso tremendamente antiguo ya hace mucho tiempo bueno yo cuando estaba en la escuela de arquitectura mi gran combate era decir mire usted que mi es Van der Rohe es muy antiguo o sea pues no o sea seguimos teclargando mi es Van der Rohe por todas partes porque lo que ahora se considera buena arquitectura son refritos elegantes finísimos y maravillosos pero de mi es Van der Rohe pero a mí me parece una volutita por allí y una cosa por allá me apetece ¿sabes? me lo pide el cuerpo o sea bueno yo diría que para hablar de belleza es fundamental hablar de de contexto histórico es que no se puede hablar de la belleza si no es en un momento histórico dado y eso no lo digo yo ya el materialismo histórico Brisson por ejemplo tiene un libro precioso donde habla de Giotto y no hay manera de entender a Giotto si no es en el contexto histórico en concreto dominando los códigos doxológicos y estableciendo la adecuada relación entre el campo de la expresión y el campo del contenido o sea el hombre ha creado signos perdona que te interrumpa solo un segundo no lo creo absolutamente yo adoro Giotto y mi visión de Giotto no es la visión que se tenía en el siglo XIV de Giotto o sea mi visión es una visión de mi momento o sea es la misma visión en un principio que pudieron tener los metafísicos italianos que de pronto se fijaron en Giotto pero no está viendo el Giotto del siglo XIV están viendo otro Giotto no creo que esa idea sea buena es falsa cada época ve las cosas con los ojos de su época y se acabó o sea a mí en ese momento lo que te he dicho Giotto no me interesa lo que veían los señores del XVIII de Giotto si viendo lo que yo veo de Giotto y me fascina ya está entonces llevando a razón todo signo se tiene que leer en su contexto en el etos Brisson habla del materialismo histórico de lo que acabo de decir que hay que dominar los códigos dosológicos y tal pero por ejemplo Hal Foster nos plantea una especie de historia retroactiva basada en la acción diferida y en el parallax o sea lo que ha dicho anteriormente Guillermo pues es correcto él ve la historia desde su encuadramiento para Freud era lo que es pues el trauma un trauma un trauma es capaz de producir luego si se reproduce más tarde otro trauma y se puede convertir si tú has tenido de pequeño un trauma te has mordido un perro pero si luego cuando tienes 14 años te muerde un perro más grande y te produce un dolor recuerda ese primer trauma pues eso es lo que habla en lo que habla Hal Foster la historia es de este modo una lectura en acción diferida y en parallax desde el encuadramiento histórico del sujeto por lo tanto si queremos hablar de la historia de la belleza tenemos que hacerlo desde el punto de vista del etos pragmático del momento histórico no es lo mismo la belleza para una persona que viene del siglo XVIII que para mí no es lo mismo la belleza para una persona que vive en África que para mí o un australiano eso es de sentido común con comprender la obra de arte desde este punto de vista moderna pues es muy distinta a comprenderla desde el punto de vista posmoderno los modernos creen en que existe una belleza eterna como he dicho transhistórica que existe una obra artística con una alta cualificación técnica un producto bien hecho que tiene un producto en el mercado que el proceso artístico está basado en un artista una obra de arte y un espectador como dice Peter Burger o como dice Clement Greenberg de mirada desinteresada como decía Guillermo yo necesito eso que me haga un lo semiótico lo inesperado o sea lo alotópico lo inesperado que es que cuando tú miras una obra te quedas así te sorprende porque la obra de arte es retórica en sí misma pero claro lógicamente leer la obra de arte desde el punto de vista moderno no es lo mismo que desde el punto de vista posmoderno porque ahora estamos en otro cuadrante histórico ahora tenemos un sujeto está en crisis una cultura líquida una posibilidad de leer la obra desde múltiples puntos de vista desde internet desde la web 2.0 desde un sujeto que produce obra y al mismo tiempo es amateur pero no desde la amateur como decía Roland Barthes que se destaca porque es torpe y no comunica la obra o no la expone no desde ese punto de vista sino desde el amateur que ahora le gusta comunicar las cosas porque tiene necesidad afectiva entonces ahí es donde está el punto de vista que yo veo de que el arte tiene que indagar en esos campos en esos nuevos campos que se están abriendo internet las relaciones la afectividad que necesita pero se está hablando de economía afectiva y eso es importante a mí me preocupa mucho como artista pero claro ya pasamos de la obra de arte como producto como decía Bodudilla como un producto con un valor de uso a un producto con valor de cambio ya se especula con la obra de arte yo conozco muchos artistas muchos artistas andaluces que han vendido un cuadro por tal y ahora se han multiplicado por 20 lo vemos todos los días en televisión como se está especulando con el arte entonces lógicamente hablar de belleza es hablar desde el punto de vista histórico y también hablar de belleza es también hablar de los abyectos porque claro el problema del sujeto y de un sujeto que está en crisis en la posmodernidad es también hablar de la abyección de la sociedad contemporánea hay algo abyecto en nuestra sociedad porque hay gente que se muere en África para Julia Cristeva lo abyecto es todo aquello que impide que el sujeto sea él o sea todo aquello que me impide a mí ser persona yo como persona quiero ser como decía Santos Unzunegui el sujeto ya no quiere ser solamente receptor quiere ser enunciatario quiere llegar a ser una persona y el arte te da esa posibilidad si se emplea creativamente se emplea creativamente porque tú lo que empiezas es a mirar la realidad oblicuamente lo que yo llamo oblicuamente en un pequeño libro que escribí un ensayo un libro de artista la mirada oblicu es eso es mirar la realidad desde otro punto de vista no desde el punto de vista perpendicular que es el que te obliga este mundo espectacular que vivimos de internet en el cual la realidad la vemos así y entonces terminamos todos uniformes como uniformes como somos sujetos uniformados todos vemos la realidad de la misma manera entonces el arte es esa posibilidad de mirar la realidad de múltiples maneras y una de esas maneras puede ser por ejemplo lo que hacen algunos artistas decirnos oye que hay cosas que impiden que los sujetos sean ellos la abyección a mí no me gustan mucho los artistas abyectos pero yo reconojo que esa otra posibilidad que se ha dado en el arte que ese arte que no es que es desagradable que es feo que es a veces repugnante disculpame un segundo es que yo me estoy perdiendo un poco con toda esa historia yo como estáis hablando casi como espectadores bueno no tanto pero estáis hablando un poquito como espectadores o como analistas de arte o como críticos y yo no puedo extraer en ese razonamiento porque lo veo como pintor entonces estoy sintiendo que la belleza es algo como una explosión que se siente dentro es decir tú lo has dicho antes lo has hecho como una aspiración como algo que te llega y de pronto te explosiona dentro esa es la belleza cuando se produce no se sabe de donde procede no hay un análisis que en ese momento te descubra donde está la belleza se te puede escapar en cuestión de segundos yo no voy a hacer una disertación teórica ni mucho menos porque yo quiero referirme más bien al trabajo que se realiza en el estudio el trabajo que se realiza en el estudio es mucho más sencillo mucho más tapado no se trata de hacer una propuesta cuando se llega a la sala una propuesta de un artista yo no me propongo nada más que vaciar un poco todos esos anhelos todas esas historias que bueno son cosas son cosas secretas son cosas que no se tienen no tienen una explicación concreta ni Barthe ni el otro pueden explicarme a mí qué sucede en mi cabeza qué sucede cuando yo estoy en contacto con esa materia en cuanto a la pintura el único método que yo encuentro el único medio que yo encuentro para sacar eso fuera eso no puede quedarse dentro es un proceso a veces doloroso porque francamente la pintura puede costar mucho encontrarse con uno mismo o por lo menos darse de porrazo contra la pared cuando se trata de expresar algo se trata de sacar algo sensiblemente es decir que hay que extraerlo de alguna forma para que y otras veces se vomita de una forma horrorosa cuando ese acto se produce puede encontrarse uno con algo francamente bello y sentir un subidón de alegría por ejemplo como se puede sentir cuando se ha hecho algo así se ha hecho algo bueno se ha hecho algo de verdad es decir que la verdad sí que existe no existe en el realismo de la copia Matisse lo decía así la exactitud no es la verdad es decir podemos llegar hasta la copia mínima ahora en el hiperrealismo se intenta con la realidad virtual se intenta sacar una copia exacta de la realidad pero es que eso no es la verdad la verdad está en otro estado de cosas está en un estado mental Leonardo y tú lo has citado al principio la pintura es una cosa mental ciertamente pero si no es a través de la acción la pintura no puede ser una cosa que está ahí fuera se tiene que proyectar de alguna forma con una materia se tiene que proyectar y también el espíritu el espíritu es el que empuja el espíritu es el que empuja y ahí se produce esa especie de alumbramiento que llega a ser doloroso pero yo creo que yo lo siento así y lo explico así claro referirse a tratados teóricos y a me parece muy ilustrativo la verdad me parece muy bueno pero estoy de acuerdo también en que cuando notamos que esto se está desvirtuando un poco cuando quieren que la pintura no sea porque intentan taparla cubriéndola de una serie de cosas digamos de antigüaya de que ya bueno ya es conocido el hecho de que trabajar con un pincel coño que herramienta más antigua por favor incluso con el dedo también se puede se puede trabajar la pintura ese ánimo ese impulso que se tiene es irrefrenable cuando existe yo creo que no hay que no hay que taparlo ni cubrirlo con explicaciones no se debe hacer vamos yo desde mi punto de vista no creo que se deba hacer eso de explicar exactamente lo que tú estás haciendo o situarlo teóricamente en un determinado movimiento o cubrirlo con un vestido de estilo precioso ni nada sino que hay que dejar que esté que esté así si no tiene que estar yo me voy a encargar de que aquello desaparezca pero si de verdad tiene que estar es porque porque salió salió y de esa forma es como creo que se hace el perfeccionamiento el perfeccionamiento llega posteriormente cuando definitivamente empiezas a conocer qué está sucediendo y puedes controlar ese proceso bueno no es tan bonito tenerlo todo controlado porque a veces cuando ya se tiene controlado es cuando tienes que empezar a pensar que bueno tendré que empezar desde el principio a destruir todo aquello que has puesto para que para que ellos se entiendan es mejor no entenderlo también ¿no? A mí me gusta una cosa que has hecho referencia hemos estado hablando mucho como espectadores es verdad desde fuera desde la barrera la verdad es que como espectadores lo único que podríamos decir y me ha encantado como lo ha explicado Guillermo es que el mundo es muy aburrido es muy difícil encontrarse un ex acojonante ya en un museo en una bienal todo está como demasiado masticado y todo te recuerda demasiadas cosas pero es verdad que lo que ocurre dentro del estudio es totalmente distinto y a pesar de todo seguimos pintando partir de un lienzo en blanco esto me parece una de las cosas más bellas que puede sucederle a cualquier persona partir de una historia en blanca y todo el mundo que está aquí sabe de lo que estoy hablando porque esto no es más que ilvanar una letra detrás de la otra para conseguir una palabra y otra palabra con otra palabra casi pueden contar un poema quien no se ha quedado parado soñando mirando a las galaxias y en ese momento todo estaba transcurriendo de una forma única y distinta eso es lo que ocurre en un lienzo en blanco tienes una estrategia deliberada sabes a donde más o menos puedes llegar empieza la acción y tal como se empieza ya estás en el punto más distante donde pensabas que podías encontrarte empiezan a abrirse puertas que no estaban previstas en ese guión mental ¿qué hacemos? las rechazamos porque no estaban en el guión y si las abrimos ¿qué puede ocurrir? empezamos a meternos en una especie de laberinto extraño de árbol que se ramifica y empiezan a surgir otras alternativas que jamás pensé que pudieran llegar a ese proceso del trabajo yo creo que el objeto artístico es una especie de señal de que algo ha sucedido pero lo más maravilloso es lo que ha habido antes y esto nunca lo podremos sacar fuera ni lo podrá entender el espectador ni siquiera los historiadores la historia del arte cuenta la historia de las cosas pero no os podéis imaginar esa imposibilidad para llegar hasta este objeto cuántos caminos se truncaron cuántos caminos fracasaron en el recorrido cualquier creador para llegar a eso que estamos viendo como objeto artístico cuadro escultura y esto me parece mágico me parece bellísimo empiezas desde la nada y cuando te das cuenta tienes ganas de hacer pipí tienes ganas de comer pero es que ha pasado ocho o nueve horas o te llaman al teléfono pero ¿qué te pasa? ha sucedido algo lo que ha pasado es que he entrado en un agujero negro que es fantástico y sin darme cuenta han pasado horas y mi mano apenas se ha movido del sitio donde quería empezar ese pánico inicial yo no quiero que esto se me apague nunca esa manera de decir hoy sé lo que tengo que hacer y empiezas todo preparado en el estudio como el que tiene que preparar los experimentos y de repente cuando ya está todo para empezar llega ese vacío y ese temor ¿por dónde empezamos? ¿por la izquierda o por abajo? ¿cuál es la primera mancha? ¿cómo actuar? sabiendo que puede haber una alternativa maravillosa o puede haber un espolón tremendo a mí me suele ocurrir que trabajo varias piezas a la vez algunas son subidas son muy agradecidas les doy las gracias todo va rápido me enamora me cautiva me pongo nervioso voy al servicio una y otra vez pero hay otras que se me enquistan yo le llamo las piezas quistes se me enquistan y además me emperro totalmente con esa pieza tiene que salir dejo todo lo demás es una especie de de falso sueño todo se depende depende de esta pieza y tengo que rescatarla como sea con el paso de los años me doy cuenta que esta pieza tiene un mucho de mí que yo nunca sospeché que pudiera llegar tan lejos con una pieza como aquella pero hay un dolor permanente en todo este proceso este trabajo tiene unas pautas que no están no se pueden leer ni encontrar en un manual de arte cuando llegas a una facultad de arte te pueden dar todas las herramientas del mundo se puede pintar de muchas formas y con muchos elementos y con muchos procedimientos y técnicas pero lo más dificultoso de todo esto es qué contar porque el cómo siempre uno encuentra en los medios lo encuentra incluso en las manos de otro quiero que esto se haga así y llegas a un grupo de personas y estas te ayudan a contar de una forma o técnicamente el problema es no enamorarse ni de la mano ni de la práctica sino de la historia que se tiene que contar y al final fijaros de lo que estamos hablando al final un pintor no es más que un contador de historias alguien que hace que el mundo sea apasionante para sí mismo un día y otro día un año y otro año y así te hacen mayor un día y al final que lo que tienes nada fue el placer de acometer una aventura que no nos llevaba a ningún sitio con suerte se vendía algo bueno ya la verdad es que podemos decir hemos sido victoriosos hemos triunfado en vida ¿no? porque estamos aquí contándolo y estamos trabajando en trabajos paralelos y estamos dando clases pero también todo esto nos cautiva si no estaríamos solos pintando y yo me alegro que Guillermo hable con franqueza la pintura me atrapó es que nunca sabe uno cuando llega todo esto yo jamás dije en casa voy a ser pintor pero es verdad que mirando atrás me doy cuenta de que lo que me encantaba es que el sábado llegara mi padre con una cartulina blanca ese era mi iPad o mi maquinita y me ponía a dibujar soldadito y dibujaba más rápido que mis primos mayores y que los vecinos mayores porque me encantaba era zurdo yo me ponía en la izquierda el otro se ponía en la derecha y hacíamos una batallita y aquello era apasionante y ahora le digo a los niños me dedico a algo por lo que de vez en cuando me pagan por ello y lo que hago es soñar como tú lo estás haciendo ahora este es un trabajo único y es posible que la pintura como ingrediente como soporte que es de lo que hoy se trata cada vez adolece más en las finales de arte es difícil encontrarse pintura bueno pues quien nos habla piensa que la pintura es tecnológica la pintura es innovadora y no digo que la pintura tenga que tener un solo cable Guillermo, Fernando o Francisco cuando trabajan lo hacen desde un punto de vista que me parece único y el artista lo que hace es buscar caminos que solo le pertenecen a él el artista tiene que ser un ser individualista y egoísta después seremos narcisistas queremos gustar a todo el mundo queremos que nos compren pero todo lo que empieza de verdad en el estudio si es de verdad empieza desde la más estricta soledad y las ideas necesitan secreto necesitan cuidarse y necesitan tiempo es difícil ser pintor sin tiempo pero es posible ser pintor sin dinero se intenta una y otra vez se pinta de cualquier forma cuando tú vas a una cueva de estas en medio de la naturaleza y hay una mano yo soy o yo existo y a eso me parece el acto más fundamental y prioritario de una persona en el mundo nada de lo que yo hago está para prevalecer pero es que está siendo maravilloso miro hacia atrás y resulta que mi hijo me pregunta papá, tú eres un tipo feliz ¿tú por qué eres tan feliz? es que estoy tratando de hacer todos los días lo que quiero fracaso constantemente ser pintor de alguna manera me ha ayudado a ser un fracasador profesional un fracasador que a pesar de fracasar sigue el día siguiente yendo al estudio a pesar de todo ya no vendo ya no tengo galería ya no hay cortejo ahora extraeme algo más de lo mismo de hace dos años hace dos años estaba yo en otro sitio y la mente estaba en otra parte soy incapaz de volver a ese estado natural ahora ya no se hacen las cosas y sin embargo sigo deseando volver al estudio a pesar de todo porque de la pintura se siente una necesidad pero yo no siento necesidad de hacer una instalación por ejemplo no se me ocurre oye, tengo unas ganas de hacer una instalación no se me ocurre es decir lo que siento necesidad es de eso es de pintar es de estar en contacto con la mente del olor del trabajo pero de escribir un proyecto no tengo ganas eso no lo necesito yo comencé en el mundo del arte además se ha comenzado dentro de lo que había una cosa de esas yo hacía instalaciones yo era modernísimo instala que algo queda no, no, no vamos era modernísimo modernísimo pero tus obras son instalaciones tus pinturas tus cuadros son auténticas instalaciones son instalaciones pintadas pero eso lo he dicho yo muchas veces pero entonces las hacía sabes esas cosas pero a raíz de lo que tú decías que decías que a veces hay un tema muy recurrente en mi obra que es el estudio el concepto del estudio porque para mí el estudio representa mi cabeza es realmente y una de las cosas que donde he dicho el enfrentarse a un lienzo en blanco pues yo en mi vida me he enfrentado a un lienzo en blanco o sea el proceso o sea hay un momento que que te he dicho que para mí el dibujo cada día es más maravilloso entonces estoy un día andando estoy en la siesta estoy mirando el estudio y de pronto el inicio de la idea o sea el inicio de una idea y entonces ahí empieza empieza el proceso empieza a hacer un garabato unas cosas y entonces esa idea pues estos se entroncan con no sé cuánto voy a mi internet que es mi biblioteca que es mucho más bonita que una pantalla muchísimo más bonita y entonces cojo los libros sobre los temas los voy a viendo se van poniendo así todos o sea pues yo estoy consultando como siete imágenes al mismo tiempo eso me hace que mi cabeza siga dando vueltas entonces empiezo y la imagen se va conformándola esto en este voy a utilizar esta iconografía que se refiere a este folanito de tal que viene de aquí y viene para allá no sé cuánto voy haciendo el gran laberinto que se va mezclando una cosa con otra bueno hay una cosa que yo lo he dicho y bueno esta mañana se lo he contado a la hora de la comida esas cosas que la mayoría de la gente bueno cuando digo la mayoría es como en un 99% de la gente no tiene ni puñetera idea de que van mis cuadros o sea solamente hay gente de una enorme cultura o sea llega a entender lo que hay allí metido porque son o sea el laberinto cultural más complejo que se te puede imaginar o sea pero esas cosas que hace referencia referencia de la referencia y hay una cosa que dije hace muchísimo tiempo lo dije con una manzana vamos a decirlo con un vaso dice no es lo mismo un vaso de Cezanne que un vaso de Zubran si tú pinta un vaso como Zubran estás diciendo una cosa de ese vaso que es muy distinta del vaso de Cezanne o sea y lo mismo puedes decir no sé de Lichtenstein o de lo que sea ¿me entiendes? que la manera de estar representado está contando cosas y eso forma parte de una historia que se enlaza con otra historia que esa historia además puede ser una iconografía de pronto aparece que te doyó un corderito para allí y el corderito significa el cordero místico el cordero místico es la víctima publiciatoria la víctima publiciatoria es el artista que se entrega o sea todo eso empieza pero todo eso está allí metido y todo eso es en mi proceso de estudio o sea lo que ocurre en el estudio y cuando claro todo eso al final empiezo empiezo con mi rollo de la geometría empiezo a ordenar todas esas ideas en una geometría perfecta y cuando llego al lienzo está todo metido en un boceto normalmente a escala 1.5 a escala 1.5 y entonces ahí se dibuja y entonces empieza la segunda batalla porque me acuerdo un día hablando con José Antonio Álvarez en directo dice y tú pierdes muchísimo tiempo dibujando pero no pinta directamente y dice ay hijo mío por una cuestión que a mí me gusta mucho la pintura en sí misma si yo tengo que estar entreteniéndome en la pintura y saber que lo que estoy representando pierdo mucho tiempo o sea yo lo que quiero es saber lo que voy a representar y ahora vamos a ponernos a pintar cómo vamos a representar eso y entonces ya me tengo me olvido del dibujo me olvido del esquema y vamos a pensar en pura puntura o sea y entonces eso es una idea que es relativamente reciente ocurría hace unos 10 años pues a partir de esos años de pronto mis cuadros empiezan a estar relativamente bien pintados relativamente claro porque es que nosotros pintar o sea en el siglo XXI no se sabe pintar o sea pintores pintaban pintaban los pintores muy victorianos y eso eso los académicos de Francia de la academia de Francia esa cosa que horribilía tanto esos pintaban nosotros no tenemos ni puñetera idea de pintar ¿por qué? porque pintar piensa como a los 6 años a los 6 años empieza a aprender a pintar y entonces normalmente tú no eres pintor de nada sino has sido seguramente tu padre tu abuelo tu bisabuelo y entonces todo eso han sido genes que tú has tenido y entonces llegaban allí y se ponían delante como charlando oye fulanito y después pues está no sé la familia tiempo digo la familia sí la familia tiempo lo voy a poner de decir pues como pues que claro que esos eran genes y genes de pintura y se ponían charlando allí en el techo oye y sale esa gómeda del tiempo lo que te quedas loco pues eso de lo que pasa es que hoy en día pues somos o sea la pintura está pocha ¿por qué? porque es pocha o sea directamente o sea no sabemos pintar o sea no sabemos pintar tenemos una así como un esfuerzo sobrehumano tú intentas pero saber pintar no sabemos pintar o sea para nada yo lo que tengo es una idea muy clara de lo que o sea yo ahora que estoy viendo la pintura por eso te digo de pronto puedo mirar no sé a Chardin es un pintor me parece extraordinario es increíble es exquisito además no puede pues entonces gracias a que miro los Chardin que hicieron una exposición en el Prado no los veo no en Reproducción sino de verdad pues empecé a decir pues podría que intentar hacer algo así pero claro eso lo estoy diciendo con 65 años o sea me entiendes que solo tenía que haber dicho con 6 años o sea y claro y al llegar a los 65 tú hacías así maravilloso y ese también uno de los problemas que vivimos resulta que como de pronto todo eso se ha desaparecido ha desaparecido esa cosa absolutamente maravillosa que era las artesanías de algún modo que van de padre a hijo hijo a padre pues entonces pues de ahí salen muchas cosas ¿me entiendes? pero si no resulta que como te vas a poner a pintar y que te salga una maravilla pero si no tienes puñetera de pintar se me entiende no tenemos no había nada y lo que te enseñan millas artes eso es como para cogerlo ponerlo usted en el paredón es fusilarlo es una cosa verdaderamente terrorífica es una cosa que que digamos yo ya más yo te dije ya le dije antes yo no he hecho bellas artes porque no se me ocurrió yo me acuerdo que mi escuela estaba aquí la escuela de arquitectura aquí la escuela de bellas artes y yo miraba la escuela de bellas artes desde la ventana donde estaba diciendo yo que ahí yo ahí yo ahí mi madre lloró cuando dije voy a estudiar bellas artes y no te gusta derecho decía mi madre veía salir gente muy rara decía ella de la facultad pero yo no lo de artes nunca me pareció me daba como grima pero en algún momento el lienzo está en blanco sí hombre cuando digo los dibujos están preparados pero yo cuando miro el lienzo en blanco sé perfectamente lo que voy a hacer él se refiere al lienzo en blanco cuando a lo mejor otros estamos ya no recorridos pero ese punto cero yo me refería al punto cero da igual si eso es el lienzo en mi caso es la cabeza para mí es el punto cero o sea que te diga la primera idea el primer germen la primera cosa ¿y no crees que la pintura se parece como un espejo a quien la pintas? es que desgraciada o positiva o afortunadamente eres tú el que la hace o sea yo siempre he dicho que me dice la gente tú tienes un estilo reconocible veo un cuadro y digo pues ¿qué haré yo? y entonces me di cuenta un día que es que es que lo hago yo o sea es que desgraciadamente lo que el estilo son tus defectos no es tus virtudes o sea claramente o sea es que desgraciadamente tú eres tú o sea a mí me encantaría un día pues poder pintar no sé como verme y al día siguiente poder hacer un fondo como rosco y saberlo hacerlo perfectamente las dos cosas ¿no? pero como no pues no ¿me entiendes? esa es la historia son defectos o sea no 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 puede pero el problema yo te digo que ese problema es que yo pienso nada más que hay épocas yo creo yo no creo en nada pero vamos siento en una cosa que la palabra sentir no es lo mismo que creer ¿no? siento una cosa siento que el espíritu de la época es una de las cosas más importantes lo digo siempre no se sabe lo que es el espíritu de la época ¿no? yo siempre pongo el ejemplo de eso que tú coges una foto y dice 1954 o sea de una señora pues así que a lo mejor es tu tía y dice 1954 o sea es que la época nos imprime de una manera absoluta y total es el contexto del que hablaba Francisco de sí claro sí es una cosa pero que es imposible eludirlo ¿no? o sea hay una cosa que siempre he dicho yo que para qué vas a intentar ser moderno si haga lo que hagas eres moderno o sea ¿me entiendes? tú haces así es una cosa hecha en tu época en tu muchante ese es moderno ¿no? y entonces hay una cosa que yo creo que ha habido momentos en que el espíritu de la época hacía que la gente pintase bien o sea yo es que cuando miro la pintura del XIX que es una pintura que desde hace un montonazo de años estoy mirando con verdadero apasionamiento o sea no la pintura no el impresionismo que me parece que cada día me parece más chorra o sea de lo que tengo que decir vamos si notas esa pintura denigrada no sé los nazarenos los pre-rafaelitas los orientalistas todo eso que se sabe eso bueno pues esa gente es que pintaba que era la leche o sea y entonces tú eres capaz de pintar un cuadro como la Ofelia o sea ¿sabes cuál es la? la de Miré la de Miré que eso es una cosa que es que yo no sé pintar un cuadro como la Ofelia de todas maneras Paco Molina me dijo una vez que el arte era un sismógrafo del momento que nos tocaba vivir y nuestro momento no es el momento de la pintura desgraciadamente porque estamos hablando aquí de la muerte pues porque resulta que el espíritu de nuestra época es tecnológico punto o sea es lo que nos ha tocado vivir y hay una cosa también muy que lo quería haber dicho antes cuando tú estabas hablando de una cosa que venía de ella que es que resulta que ¿por qué la obligación de tener que ser una persona de mi época? si yo claramente que soy una persona de mi época no me gusta ¿por qué tengo que hacerlo? ¿por qué tengo que seguir adelante con algo que me gusta? una de las cosas que yo estoy pensando que mi estudio es mi fortaleza claro y yo alguna de las cosas por eso también me leo los tochos me leo esas cosas quiero saber cómo es mi enemigo para combatirlo o sea lo tengo claro porque a mí o sea claramente no me gusta el momento que estoy viviendo y el futuro me parece de un oscuro espantoso totalmente o sea y entonces yo lo que estoy intentando es dejar de algún modo como te digo una fortalecita donde está contenido un pensamiento que puede servir a otra gente que también hará su fortalecita porque evidentemente el mundo presente me parece verdaderamente desnidrable es la cosa más espantosa que hemos vivido la sociedad presente es horrenda espantosa a todos los niveles a todos los niveles y la sociedad tecnológica es de las mayores aberraciones que he habido en el mundo porque vamos estaba leyendo yo que era así un libro de Jung han sacado el libro rojo de Jung que es un libro alucinógeno y entonces había una de las cosas que decía Jung en los primeros capítulos así que decía que uno de los problemas psíquicos más gordo del hombre en aquel momento que estaba escribiendo eso que debía ser en los años 30 y tantos o por ahí era que el ser humano no ha sido capaz de adaptarse a las modificaciones que ha habido en la sociedad o sea tú imagínate a la velocidad o sea yo recuerdo perfectamente cuando el primer teléfono móvil que era un chisme así y lo que es ahora yo no tengo móvil ¿por qué? desde el primer momento dije eso es malo pero claramente o sea yo no tengo ordenador porque dije desde el primer momento eso me absorbe o sea yo no es que el ordenador sea malo es que mi tiempo es mi tiempo no el tiempo del ordenador todo el mundo se mete allí y ya y de pronto se ha dado cuenta que se ha pasado la tarde entera o sea y entonces esa tarde entera no me interesa nada más que realizarlo en lo que a mí me interesa o sea porque tengo que aceptar la época que vivo pues no la acepto no me da la gana o sea ¿me entiendes? en este momento yo soy realmente pues lo que se llama un antisistema pero no es el antisistema que dice la gente yo soy antisistema del antisistema porque los antisistemas eso que dices son también memos o sea porque la antisistema o sea la verdadera bomba que tienes que poner en el sistema son de otra clase son bombas culturales y entonces esa cosa es decir de eso el escéptico emocional yo creo que no es necesario escribir sobre la pintura porque tu mensaje está en la pintura tú ahora mismo te estás expresando como lo estamos haciendo todos un poco de manera que que ponemos un poco en tela de juicio nuestra posición ¿no? ante el mundo moderno ante el mundo antiguo ante la pintura y todo pero no es necesario ¿no? marcarse con una especie de manifiesto como se hacía antes para defender la posición eso evidentemente es lo que hizo lo que es el origen del movimiento moderno ya sabemos como es el movimiento moderno que empieza a principios del 90 y se acaba en el año 60 no es la pintura en mejor posición sino todo lo contrario es que me entiende que ya sabemos como de un manifiesto mira hay unas cosas que son la ley del experimento o sea sabemos como o sea si fuese una cosa que se está iniciando ahora pero sabemos como ha sido todo ese experimento a que ha desembocado pues yo digo yo no voy a repetir el mismo sistema vamos a hacer otro experimento de otra clase vamos a plantear otro experimento pero no podemos saltarnos esa época que nos ha precedido imposible no, no está ahí detrás pero no la voy a seguir pero no lo voy a seguir o sea yo no lo voy a seguir pero no somos continuadores yo no quiero decir la pintura por ejemplo no tiene que ser continuadora de ningún movimiento esa es otra de las de las cosas que la gente la gente se cree con verdad como una verdad de esas que es una mentira tremenda el arte no es darwiniano o sea no es una evolución es mentira o sea el arte es cambio yo no estoy de acuerdo contigo totalmente es cambio es cambio y además hay y uno de los cambios fundamentales o sea de las leyes del cambio fundamental es una cosa que todo el mundo te lo dice así es el aburrimiento o sea el ser humano se aburre o sea yo siempre he dicho que el origen del arte o sea el origen el primer arte que hubo fue en una gruta donde sea oscura aburridísimo y como no sabía que hacer que estaba allí porque no se había inventado nada para poder hacer nada se le ocurrió hacer esto primer arte o sea de ahí nace la música de ahí nace la danza de ahí sale y ahí empieza todo el mundo el arte ¿y por qué? porque se aburría como una ostra si es que de alguna manera has estado ha estado a punto de engañarnos ¿eh? sí has estado a punto de convencernos de que esto es un desastre pero lo que estaba tratando de decir era justamente lo contrario quien nos habla es un altamente enamorado de la vida si no no podría ser de la forma que es y por tanto si se está enamorado de la vida la vida tiene que ser maravillosa sí hombre no te creas que tú porque ya está empiezo ya a estar como un poco como harto de algunas cosas y no pero que que lo que no me gusta es la época que me ha tocado o sea la época final que me ha tocado vivir o sea yo para mí los años 50 y 60 que afortunadamente he vivido y los principios de los 70 me parece uno de los momentos más bellos de la humanidad yo creo que los años 60 y yo en los años 60 todavía no era el jovencito que lo fui en los 70 así esa cosa pero los años 60 fueron acojonantes o sea verdaderamente es un momento no sé los que la hayan vivido de verdad aquello es que no te puedes imaginar es la sensación esa de pronto el día que salió Boque con una portada de señoras vestidas a sopar eso fue de una belleza de pronto pues una foto de Abedón con dos chicas vestidas a sopar bueno me entiendes es y que ahora hay que revista de moda puede haber que Abedón hay ahora que de pronto saca una chica que dice muy selectivo me entiendes o sea que te digo yo el revólver de los Beatles o sea quiero hacer un álbum como el revólver de los Beatles que lo siguieses escuchando ¿cuántos? 30 años o 30 y tantos después y dice pero si esto canción por canción es una joya o sea y de aquí salen montones de cosas de esto puede evolucionar para acá esto puede evolucionar para allá hablaba del tema de la conferencia esta que di ayer en las satarazanas cuando puse Tomorrow Never Know que es una canción del álbum del revólver donde por primera vez y sin que porque eso entonces la música pop era una cosa ¿me entiendes? y de pronto un señor empieza a coger y pone cintas al revés la batería es un loop de cinta porque entonces no existían ordenadores y entonces es una cinta cogida por los dos extremos pegados así metido en un eso entonces no es Ringo estar ahí dándole no no es una cinta que está rodeándonos y entonces de allí la voz de John con totalmente de pronto eso eso era el año 66 o sea lo que está ahora como lo más moderno en el año 66 estaba hecho ¿me entiendes? pues por eso pronto vives en la vida y dices Dios mío a ver que pero ¿dónde te quedas alucinado? sí, sí hemos hecho un rascacielo que tiene 500 metros de altura sí, pero mira este el edificio es más bonito o sea así cosas de esas que dicen bueno, sí a ver prodigios tecnológicos miles o sea pero ¿qué? ¿entiendes? a ver ¿qué? o sea que me digan algo y a mí todo eso rollo de las tecnologías esas cosas me encantan porque no hay cosas a mí me interese que las estructuras geométricas y tú metes en el ordenador y ahí te sale lo que yo a lo mejor dibujando puedo estar siete días ¿no? pero seguramente los siete días de un trazo como ligeramente sabe tembloroso y que tiene afirado un gustito bueno yo ingenuo de mí había hecho un guión aquí que me alegro un montón además de que no haya hecho falta porque creo que ha sido hasta ahora la mesa muy dinámica y se han dicho cosas muy interesantes y muy bellas además y me parece que hasta ahora ha estado maravilloso lo que sí me gustaría también ahora es darle la palabra al público a los que estáis ahí tenéis la ocasión los que queráis de dar vuestra opinión o de preguntar lo que os parezca así que si alguien quiere arrancarse a ver Paco o Guillermo ¿hasta qué punto no tenemos culpa la propia sociedad española viendo como venimos en toda una tradición de tipo de nacional ¿hasta qué punto no somos culpables que esto de un proyecto de galerías de los propios artistas comparando proyectos antes de pintar que no ha sido un proyecto así de oro pero no ha pintado nada ¿qué parte o por el deberíamos de entonar un mea culpa a todos los profesionales del medio ¿por qué lo consentimos? ¿por qué no es todavía el Manuel Prado un museo como el Reina que no hace un reconocimiento serio a la ciudad? Yo me gustaría si te parece hacer un comentario yo tengo la fortuna y la desgracia de haber vivido la escena dentro y fuera he sido actor he sido gestor he sido el que colocaba los focos quiero decir que me ha tocado vivir como pintor también trabajé por una colección viví el mundo del coleccionismo y lo que hallé fue un mundo mercantilizado un mundo distante un mundo frío cuando llega la crisis me dice la gente joven Paco he dejado de pintar porque ya el programa Iniciarte no me está pagando y le digo cómprate un blog de dibujo no se puede dejar de crear solo porque la administración no paga es verdad que ha habido un boom en este contexto del espectáculo donde todos hemos estado bienavenidos lo que yo siento es que bueno a pesar de todo quedan los que tienen que quedar en todos los sentidos al final esa criba ha sido devastadora sin duda y a lo mejor tenemos lo que nos merecemos se nos olvidó en algún sitio la pasión de todo este trabajo de esta manera de mirar el mundo de una forma contradictoria y disonante yo creo que esto no está perdido porque hay gente que sigue a pesar de todo peleando y buscando cosas pero es verdad que esto hay que volverlo a recuperar en las aulas en los niños hay que recordarlo a los niños que la creatividad es una forma de vivir y una forma de estar en el mundo y que es necesaria además ahora más que nunca y hay que ir a las escuelas de bellas artes y a las escuelas de arquitectura y volver a recordar que es una forma de estar en el mundo que es apasionante que manejan las manos que manejan los recursos pero lo importante es estar viviendo en un mundo al que tú perteneces eso yo creo que es fundamental yo me alegro porque todas las instituciones que se han venido abajo donde la cultura se notaba que era un ingrediente un complemento para seguir saliendo en los medios de comunicación la cultura va a seguir prevaleciendo entre otras cosas porque creo lo primero es que hay que hacer un gran diagnóstico de la situación todavía estamos casi en el rebufo y hay que pensar que qué nos queda y nos queda un público más preparado que nunca un público que sabe lo que no quiere hay un grupo de francotiradores que prevalecen en el mundo de la creación que son los que conocen y los que saben que esto a pesar de todo seguirá siendo y existiendo hay una intermediación que se ha venido completamente abajo y ahora nos están demostrando con pequeños proyectos con proyectos colectivos con micro exposiciones con micro historias que se puede contar una historia verdadera y apasionante sin necesidad de estar en los museos y hay un mercado que sigue diciendo aquí estamos como valor seguro pero es valor seguro para personajes relevantes la gente joven ahora está buscando otro modo de llegar a la financiación somos culpables sin duda pero estamos vivos y estamos aquí pero un poco más que la escuela de bellas artesanías sobre todo lo que vivíamos los grandes centros de artesanos como Quina todo lo que parte de Quina las grandes artesanías salen de la escuela de artesanías otra cosa cuando yo estaba en primero de bellas artes Paco Molina a mí me marcó muchísimo la figura de este personaje que apareció por Sevilla murió en el año 93 pero a mí me marcó yo estaba empezando mi trabajo y mi manera de hacer las cosas llegó invitado por una serie de profesores por un concurso de pintura a dar una conferencia y Paco Broca que veo una pieza suya desde aquí si no me equivoco puede ser de un artista sevillano Paco Broca comentó que Paco ¿qué podemos hacer en una facultad como la nuestra? y a Paco se le ocurre decir delante de Doña Carmen de Paco Arquillo de todo el grupo de todo el colectivo de profesores de viejas instituciones que había dentro de la casa dice poner un candado muy gordo en la puerta de la facultad y poner una bomba dentro con todo el mundo dentro yo sé que hablaba metafóricamente pero tenía mucho de verdad estas cosas se tienen que para empezar yo estudié una carrera que se llama Bellas Artes es que me da hasta un poco de corte de sacar el nombre fuera cuando ahora han cambiado los nombres ya no se llaman museo se llaman centro y seguimos todavía trabajando el concepto de una belleza decimonónica y desfasada y el tío de Bellas Artes tiene que saber pintar pero también tiene que saber buscar un campo para su pintura y tiene que saber hablar de pintura es que los pintores hablan muy mal de su trabajo y tienen que saber cuesta menos hablar del tuyo de otro yo he dicho al inicio de las primeras cosas el problema es que los teóricos están hablando por nuestra lengua gran parte de todos los problemas que tenemos en el arte de ahora viene del mundo del teórico quien es ese personaje odioso que ha nacido en los últimos 20 años que se llama el curator ese personaje que se cree que él es el espíritu santo iluminando a los artistas este artista lo ilumino yo pum y lo coloco ahí pero quien es ese señor o sea quien o sea me entiendes eso en todo caso es un señor que te puede tener buen ojo pero se acabó o sea el arte o sea el problema el problema y lo llevo diciendo durante años es que el arte no saben escribir ese no es el problema no saben hombre saben escribir saben poner una letra detrás de otra y entonces el problema o sea escribir se pone una letra detrás de otra y entonces lo que tiene que tener muy claro es sus pensamientos si tienes claros los pensamientos los puedes escribir perfectamente el problema es que no tiene claros los pensamientos ese es uno de los problemas una de las cosas que tiene que enseñar las supuestas escuelas de becharte que yo pienso que tendría que ser otra cosa es saber enseñar a pensar a pensar en el mundo del arte no se defiende escribiendo no existe el artista o sea un buen artista un artista realmente bueno es un artista culto o sea el buen salvaje es una mentira como un templo no estoy negando la cultura ni la preparación ni mucho menos eso que llega a Cibagüe y se encuentra un pastor que está allí y que resulta que es Gioto no, no Gioto desde los 3 a 3 tú hablabas no podemos perder el tiempo o gastar demasiado tiempo escribiendo cuando podemos estar en el estudio trabajando mucho más mucho más intensamente con más profundidad y con más fuerza yo escribo todos los textos de mis catálogos desde el año 73 73 porque todos los críticos se han peleado contigo no se han peleado conmigo se han peleado porque no los dejo escribir no los dejo que opinen sobre mí con palabras que no son las mías yo sé perfectamente lo que pienso lo que digo y lo que cuento en mis cuadros yo lo pinto o sea, lo escribo todo y entonces eso es la historia que es que resulta que el problema es que hemos logrado crear un cohorte de artistas o que le llaman artistas que son memos no puede ser o sea, el artista tiene que ser una persona absolutamente revolucionaria en todo su momento usted de dinero yo sé más que usted usted señor curator usted va a organizar y a poner los focos y lo admiren en esas cosas o sea, que yo sé perfectamente lo que quiero y cómo lo quiero o sea es que es realmente terrorífico yo estoy en fin, yo estoy de acuerdo con Guillermo en ese punto de que el artista tiene que saber defenderse yo lo que no haría yo lo que no haría en fin, yo me dedico a la educación trabajo con alumnos de la universidad pero también me dedico 20 años a la formación del profesorado por toda Andalucía y he tenido esa posibilidad pues de escribir de publicar libros para los alumnos cuando estoy en mi estudio pues yo no sé yo la verdad yo no sé que soy si soy pintor soy dibujante doy clases de dibujo y me encanta el dibujo y yo siempre estoy de acuerdo con Guillermo que primero está la elección ahí y yo necesito a veces escribir yo necesito escribir pero no obligo a que nadie escriba Leonardo escribía pues no sé ya lo he dicho antes pues Malevich pues igual o Candinsky pero escribió Punto Lina sobre el Plano con la espiritual en el arte Han Haque pues ha escrito también los artistas conceptuales también pues mucha gente que escribe y otros que no entonces yo no veo la cuestión ahí yo veo que el artista debe expresar y utilizar todos los medios que estén a su alcance este, este, este y el otro y que cada uno tenga la libertad de coger el que más le guste a mí me gusta por ejemplo hacer un colap en mi clase le enseño a mí a uno a pensar a pensar no a copiar la lámina y yo considero que los estudios de arte son un fracaso porque yo lo recibo luego en la facultad en el máster y es horroroso que una alumna que mis alumnas que están en bachillerato de arte sepan más que la alumna y que diga no, es que si no se pinta no es arte se lo digo a una alumna mía que está en segundo que tiene 18 años la hunde porque la criatura está sintiendo el arte con una fuerza y es un arte autobiográfico la tengo este año hecha polvo y le digo Francisco mira que no me han colocado el cuadro los alumnos que tú no tienen en el máster digo ¿por qué? dice que yo no hago arte porque como yo no pinto pero yo estoy contando aquí la experiencia que tengo con mi madre y digo pero tú sigas haciéndolo ya lo estás haciendo muy bien tú pinta la realidad como quieras si quieres emplear colás lo haces si quieres emplear el de colás lo haces si quieres emplear un texto y pegar cosas luego lo haces porque también lo han hecho los artistas pero yo utilizo todos los medios que estén en mi alcance y yo no sé qué soy yo tengo allí el estudio de fotografía al lado tengo los materiales de escultura yo no sé si soy y a veces tengo que ser pues de fontanero porque como artistas lo hacemos de todos todos esos medios complementan un lenguaje que tiene toda una potencia todo un contenido y una profundidad que es el lenguaje de la pintura ya es un lenguaje en sí en realidad es un lenguaje en sí lo que pasa es que hay muchos analfabetos de la pintura que no saben leerla no saben ver un cuadro piensan que puede ser bonito o feo no hay nada más que hay yo no estoy de acuerdo con Guillermo los curaitos tienen derecho a vivir también en este mundo y los críticos no no y tienen derecho a opinar como yo tengo derecho a opinar de cualquier cosa si yo tuviera que montar una exposición con Guillermo Pérez Villalta de acuerdo pero si me encuentro a dos Guillermos Pérez Villalta ya tendría un problema porque a Guillermo Pérez Villalta no le gusta el otro Guillermo que está al lado entonces ¿qué hacemos? busquemos a un intermediario y aparecen los curaitos y aparecen los montadores que dicen hagamos un proyecto donde uno y otro pueden dialogar porque ¿cómo se dialoga? Bueno, pero eso ya lo has hecho tú como niño lo has hecho vivir pero yo tampoco quiero ir a ningún proyecto de la suya sino que no si tú has hecho la labor del proyecto como niño porque es un trabajo de complicidad pero quiero decir que cuando se trabaja no con uno porque con uno es una cuestión de encontrar el equilibrio pero imagínate cuando digo Guillermo que es un tío apasionado que es un tío vehemente que es un tío que sabe lo que quiere imagínate que ahora tengo otro y me dice ¿cuántas veces he tenido que escuchar en un montaje? no quiero que me pongan mi cuadro aquí porque ese artista es un al lado de ese artista que es un y ahora tú tienes que jugar a ser psicólogo del espacio tú tienes que hablar con el artista tienes que saber vender tu obra encima o sea que tienes que ser tu propio galerista tu propio gestor de finanzas etcétera o sea que yo creo que no el pintor tiene que pintar más pero no todo o sea ya te he dicho que tiene que ser un guerrero en su torre desde luego yo no niego que el artista tiene que estar preparado desde luego preparado y usar toda la arma a su te cuento una mínima historia de las 20.000 que me ha sucedido pero eso fue año 80 80 sí 80 finales de los 80 yo estaba en la galería banderes que era la galería de fernando vijande que en aquel momento era como la más moderna de españa así como entonces era la number one sí esa pues entonces yo esa galería que estaba fundada por una señora esa galería era una galería muy generosa o sea tú imagínate que ahora ni lo podemos imaginar era el 33% para la galería y te pagaban los materiales bueno el caso es que un día nos reúne a fernando vijande un momento eso como es 33, 33, 33 no, no 33% se va a la galería y tú ya el 70% el 60 y no el 70% bueno imagínate que chollo bueno entonces día reunión general de fernando vijande Luis Gordillo Darío Villalba todos allí y dice se acabó lo que me decía a partir de este momento el 33% para el artista y entonces todos dijeron si buana yo dije por aquí y me fui y estuve tres años sin galería que además también se puede estar perfectamente tres años sin galería porque hay una cosa que son instituciones públicas entonces tú puedes estar exponiendo en toda España ¿me entiendes? en instituciones públicas o sea ni una galería comercial entre ellas una galería que era de la calle en Saragoza pues eso que te digo que no tienes tú por qué pasar por el aro de todas esas cosas de decir Dios o sea lo malo es que un gordillo Darío Villalba etcétera 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 todos los que estaban allí pasaron por el aro y entonces las galerías las galerías ¿me entiendes? empezaron a tomar un poder que que el artista se lo delegó ¿me entiendes? se lo delegó si todos los que estuviésemos allí hubiésemos dicho por aquí ¿me entiendes? Fernando Guijande se tenía que haber planteado su estrategia porque claro es que vino de Nueva York y él venía de allí de la Emilia y Bun y todas esas que iban al 33% para el artista y dijo pues yo en Madrid lo mismo pues no ¿me entiendes? pues no y entonces esa es la cosa el artista también tiene que ser o sea que te digo yo el guerrero en su torre o sea yo tengo esas cosas pero que a usted ni este ni este o sea usted no me viene a mí a imponer a mí o sea yo creo que realmente el artista está condenado a una cosa terrible que es la libertad y es una cosa que la tiene que llevar hasta el mes porque no creas tú que la libertad es ¡ah! ¡Viva la Virgen! No, no la libertad es una responsabilidad profunda y usted no me dice a mí lo que me tengo que hacer nada o sea yo pienso tengo la suficiente cultura conocimiento sé cómo va la historia del arte sé cómo estudia esto yo hago esto punto porque es la conclusión que he llegado yo soy una persona tremendamente racionalista o sea yo no soy de eso ¡ay! me viene la intuición no, no, no ni la intuición ni nada un análisis o sea fundamental de cómo funciona la historia del arte y entonces ahora creo que hay que hacer esto y eso es lo que yo hago y ni nadie me lo impone absolutamente cada cual puede decir esto es lo que yo quería decir pero yo sé perfectamente que lo que estoy haciendo es exactamente pero sin ninguna cosa lo que yo quiero hacer o sea y entonces lo mismo que Duchamp en un último momento dijo pintura no y ahora dije en el año 73 que fue el momento de mi poder decir iluminación en la documenta de Kassel en la documenta ¿cuál era? la de 7 la de la de ¿cómo se llama? Rayman como se llama este bueno este que se murió hace poco esa documenta que fue una verdaderamente revelada por cierto hay un libro de Félix de Asúa sobre el arte que se llama hay una hora no me acuerdo después de memoria pero curiosamente él empieza haciendo un análisis de su visión del arte contemporáneo a partir de que visita exactamente esa documenta en esa documenta tú y yo podemos decir la iluminación de pronto dije tú ¿qué hay que hacer ahora? ahora directamente lo que hay que hacer es culto y pintura o sea que era lo que hay allí tú veías que era cada vez todo más inculto cada vez menos pintura y entonces una de las cosas que tiene que estar el artista es a la contra o sea tú no puedes ir con la corriente que te arrastre o sea totalmente a la contra y a la contra yo obtuve la visión del año 73 y cuántos años llevamos del año 73 pero ahora vayamos a volver a culto y pintura y ahora yo inculto y pintura yo me niego yo culto y pintura pues yo eso culto y pintura siempre o sea exactamente culto y pintura eso es siempre y entonces es que ver aquello o sea que de pronto dicen ¿dónde va? o sea el artista es únicamente el ejemplo viviente de una teoría pues no mire usted el artista tiene que crear esa teoría entonces la absoluta disolución de lo que es el concepto objeto el aura o sea el aura de Benjamin pues sí aura el objeto artístico no la desaparición del objeto artístico al revés es la consagración del objeto artístico la custodia como una custodia de la iglesia una visión moderna visión moderna de la obra de arte tú eres moderno yo soy moderno y yo soy postmoderno bueno tú lo de postmoderno es una cosa que siempre me ha oído fatal bueno sobre moderno bueno yo es que yo llamo moderno al moderno o sea el moderno entre comillas que es el la 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 rosalina y demás que son los modernos Donald Cuspid te lo lees que es vamos yo cuando me quiero alterar me pongo a leer Donald Cuspid hay muchos que opinan como yo hay uno que todos los modernos lo consideran un reaccionario que es Fumaroni lo de París Nueva York Nueva York París es un libro absolutamente revelador porque ese es un señor que está hablando exactamente lo que yo pienso y además el último capítulo es una exaltación del arte católico que me parece que eso es lo que he dicho yo pero yo no sé si se lo toma más en serio yo la idea del arte católico para mí es fundamental o sea el genio Loki de Bonito Lima el genio Loki volver a la raíz Cádiz la mitología los elementos el arte romano griego fenicio el arte rico esa riqueza ornamental la iconografía el cono la simbología la narrativa la retórica icónica todo todo eso transformativa estamos altos ya de lo que llamo yo la abstinencia minimalista ese año de ayuno todo lo contrario al minimalismo fuera de grado cero ayuno y abstinencia hemos estado años de ayuno y abstinencia pues yo no ahora mismo quiero yo carnaval claro estupendo eso es cuesta muchísimo trabajo concluir una mesa como esta y no por la fluidez de las palabras que es enorme sino porque lo que se está diciendo es tan interesante además se dice de una manera tan agradable de oír que cuesta mucho pero no hay más remedio porque tenemos que someternos al horario así que por concluir ya si cada uno de vosotros quiere decir una última palabra a propósito del tema yo no porque he hablado ya ya lo ha dicho tú vale tú Paco ¿queréis comentar algo? feliz felicidad bueno pues una buena una buena palabra para concluir así que le agradecemos a toda la mesa que hayan venido y hayan compartido con nosotros este rato muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos